Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos aquí en la Champions League de PES 2014 Ahí estáis viendo la alineación que me llevo para el primer partido, el partido de Ida Contra el Bayern de Múnich de los octavos de final de la Champions, vaya partido que me ha tocado y lo veis Courtois, Godín, Miranda, Juanfran y Felipe Luis, medio campo para Mario Suárez, Gabi y Coque Y arriba Adrián Villa y Diego Costa, pocas novedades porque bueno, antes solía jugar Leo Bautistao Bueno, solía meter algún otro jugador pero me ha convencido bastante Adrián Así que esa delantera no se mueve de ahí Y el banquillo es para Manquillo, Thiago, Leo, Raúl García, Cata, Díaz, Pizzi y Sergio Asenjo Vamos a ver qué ocurre, me queda por minar el tema del uniforme, vamos a ver Por supuesto estamos en directo, yo creo que así se ve bien Tiene pinta de que se ve bien pero quizás se pueda ver mejor, vamos a ver Bueno, así se distingue bastante bien también Así ya no me gusta tanto Bueno, pues yo creo que así va bien Llamadme diacrómico o daltónico Yo no sé si así o así Venga, vamos a ponerlo así, yo creo que se ve muy bien Y vamos allá, vamos a ver qué pasa, vamos a empezar el partido Y comentaros, mientras comienza, que espero que tarde poquito Tenía pensado subir ahora mismo, de hecho este vídeo estaba pensado para ser un live en la Liga Master Online Pero no sé qué demonio pasa, no sé si os ha pasado a vosotros Hoy concretamente me ha dicho así, Konami supongo que habrá sido, no lo sé Que mi versión de Pro Evolution Soccer 2014 está obsoleta Y que la actualice para volver a conectarme Bueno, es una cosa que ya me pasó hace tiempo y que ellos mismos arreglaron Porque era un fallo de ellos, espero que no dure mucho Y ya está, estamos a tope ya en el partido Partidazo de octavos de ida, tengo que estar muy atento Muy atento porque esto ya son palabras mayores Esto no es el Pasos de Ferreira Esto no es el Bayern Leverkusen Más comparable al Manchester United, por ejemplo Ahí está tocando en medio Vale, perfecto Koke Vamos a intentar salir Me tapan bastante, vamos a volver por aquí Ya sabéis que me gusta tocar bastante Y buscar la espalda de los laterales Aquí no lo he hecho demasiado bien Vamos Villa Está rojo Villa, por cierto Uff Van Buiten ahí, me la hizo Aquí está River y Vamos Juanfran Bueno, rápido, muy rápido la AM Va a recuperar yo a Miranda, perfecto Bueno, bueno, gran jugada de Yao Y ahí lo ve Gaby, perfecto Bueno, bueno, bueno Que pase, vamos que nos salga Juanfran Que buena No, tío Madre, madre Con lo bien que iba Y pensé que el Bueno, pensé, no La había cogido Juanfran Pero bueno, después no sé qué hizo Vamos a ver si podemos jugar con Diego Vamos Diego Uff Como se lo ha quitado Nada, nada, nada Bueno, pues partido de momento bastante igualado Ninguna ocasión para ninguno de los dos equipos Podríamos decir que me Bueno, lo estoy haciendo yo Creo que falta Pero bueno, no pasa nada Si el árbitro no la pita No pasa nada Que creo que me Que me ha acercado yo más Aunque Ya os digo De momento Nada Vamos, balón para Diego Costa Vamos Diego Bueno, bueno Que golazo fuera de juego Creo que lo ha pitado, eh Vamos a ver Sí, ahí está el fuera de juego Que perra con línea Yo creo que bastante justo, eh Porque Si en directo no me pareció ver Nada demasiado Fijaos, fijaos Madre mía Como me puede pitarse fuera de juego Hombre, un poco de condescendencia, ¿no? Eh, eso sí El gol No sé si se va a ver repetido Es un golazo Ahí está De primera Está un falla Diego Costa Hoy lo veo A tope Así que Vamos a buscarlo Está rojo también Diego Costa Muy bien Miranda Ahí al bote pronto Cuidado Estas jugadas Vale, perfecto Courtois Y vamos para arriba Minuto 15 ya Bueno, de momento Bien Estoy bastante cómodo En el partido Uf, la que me ha hecho ahí El tío Vamos, Jodín Vale Vamos, Miranda Perfecto Y aquí Eso es Iba a pegar un patadón, eh De verdad Os lo digo Fijaos como me tapa En el paso lateral Yo no sé si esto es a propósito Pero me lo han tapado Fenomenal, eh Vamos a ver si buscamos a Villa Perfecto Balón por Por la banda Vamos a Viz Vamos a Adrián Buen remate Oh, al larguero Qué remate ha hecho a Adrián Tremendo Brutal, eh Fijaos Parece que llega forzado Y le da una fuerza tremenda Y Al larguero No No Le di más emoción a la jugada Porque Desde que salió el balón De la cabeza de Adrián Ya vi que iba pasadita Al final tocó el larguero Pero bueno Yo creo que si Que si no la toca En el larguero Al final Acaba Acaba parando el portero, ¿no? La sensación que me daba Aún así Es una ocasión Tremenda Vamos a buscar a Diego No es mala jugada Kirchhoff llega antes Buena presión De todos modos Está bien el partido Está muy bien En teoría estamos jugando En su campo Bueno Ya sabéis que en este pez Puede que influya Goche, tío Puede que influya un poco más eso Ya sabéis con esto De los sentimientos y tal Pero bueno Realmente nunca influye Vamos Lo vamos a tomar Como si fuese De verdad La eliminatoria Vamos a ponernos serios Si estamos en su campo Así que Buen resultado Vamos Balón para Villa Buen centro No hay nadie Me precipito Ha sido yo, ¿eh? No tengo excusa Me he precipitado muchísimo Vamos, Koke Suéltala, tío Que le había dado Bueno Ahí está Robben Uno de los mejores jugadores del juego Arjen Robben Goche está Que me las hace el tío, ¿eh? Jugamos Bueno Ahí se Eso es Vamos, dobla, dobla Y Fuera del juego De Koke Uf, este sí Este ha sido por un poco más Ahí está Muy claro Tenía que haberlo soltado mucho antes O bien Buscar otra jugada Minuto Prácticamente 30 Ahora se cumple Y bueno De momento Esto está tranquilo Uf, bueno, bueno Encercamiento peligroso Al final La resolución No fue del todo buena Pero Acaba de hacer un tiro Desde Desde Dentro del área Así que Hay que cuidar esas cosas Vamos Villa Vamos presión Eso es Uf No, tío Bien, Koke Balón para Villa No Mal pase de Gaby Ojo con Pizarro Balón para Lam Vamos a ver si fuera de juego Si, parecía Parecía que era fuera de juego Si, muy claro Bueno Pues está el partido ahí He tenido yo creo que las mejores ocasiones Yo creo no Casi os diría que sin duda he tenido las mejores ocasiones Gol anulado incluso Bien anulado aunque justito La verdad Vamos Villa Buena, grandísimo David Uf, a punto de Cogerla a Diego Costa Vamos Villa Hay que tapar el pase Eso es Que no la pase ahí Que tenga que salir por el centro Vamos Diego Oh, como me la ha hecho Bambuiten, eh El tío Llega Robin Nada, la pierde, la pierde Mira, mira a Philippe Lewis Que rápido Vamos a ver Si, si, si Ahí, perfecto Vamos Mario Tocamos Toca a Gaby Muy fuerte, muy fuerte Además que he querido hacer el pase a Villa Vamos, vamos He querido hacer el pase a Villa, eh Si os fijáis tenía seleccionado a Villa Y de repente se me Se me seleccionó Diego Costa Uf, querido jugar de primera Bueno, muy buena presión Vamos a ver Porque hay que llevársela Eso es Para un para Diego Eso es Fantástico Costa Como siempre Hay que poner Claro Bueno, bueno No está mal Vamos que se está acabando la primera parte Uf, la que me hace el tío La que me ha hecho ahí Muy bien Recuperado Vamos Miranda No, llega Muy lento Muy lento Ha reaccionado tarde el jugador Bien Miranda Ha intentado jugar Villa Vamos, vamos Vamos a ver si me queda la última No añade nada Va a sacar incluso Villa Vamos a intentar ir hacia adelante Si, bueno Me concede otro saque de banda Bueno, vamos a buscar lo mismo Un pase hacia adelante Y enseguida Nada Ahí está Y a Pita Quería buscar un pase enseguida en largo O un balón incluso al área Bueno, 0-0 en la primera parte Bueno, no es un mal resultado Aunque creo que Creo que he tenido Las dos mejores ocasiones del partido Ellos han tirado un par de tiros Pero si os dais cuenta Han ido a las manos de Courtois La verdad No han hecho demasiado más La posesión muy parecida Vamos con la segunda parte De momento ningún cambio Tengo pensado Tengo ahí a Thiago en la recámara Creo que lo he convocado Tengo a Leo Batistado También por si tiene que salir De delantero Que en todo caso Lo haría por Adrián Que está verde Sin embargo Villa Y Diego Costa Están rojos Vamos a ver Muy forzado el pase Para Adrián No ha sido buena No ha sido buena la jugada Y atención Que ellos me buscan la contra Bueno, bueno, bueno Bueno, fenomenal Ahora sí vamos a despejar Estamos un poco Un poquito apretados Vamos Mario Ahora sí Ahora sí que estamos Un poco más sueltos Buscamos a Diego Muy buena Muy buena Costa Fenomenal Hay centro Hay centro Hay centro posible Vamos Villa Se anticipa Se anticipa Riverí Estaba solo Villa En un principio Buen balón Hay que poner Felipe Vamos Coque Nada Llega Gabi Hay que pegar Buena, buena parada De Neuer Buen tiro de Gabi Ajustado Con la suficiente fuerza Buena jugada Empezamos Muchísimo mejor Diría yo incluso Llegando mucho Vamos a ver Se pase Vamos Diego Grande Vamos David Bueno, me he liado Me he liado yo Pase No, ahí no Mamilla Madre mía Qué ocasión he tenido Mira que Que le había dado Al tiro de Villa De primeras Vamos Diego Vamos Costa Bueno, qué parada De Neuer He intentado tirar Al palo corto Qué paradón de Neuer Madre mía Cómo está el partido Los estoy achuchando muchísimo Muy buenas ocasiones Hay que meter Hay que meter un gol Vamos a ver Quién buscamos A Villa Ya no Bueno, ahí está Juanfran Vamos a ver qué tal Juanfran No creo que sea un rematador experto Pero, bueno Y la colgamos Vamos Gabi Hay que terminarla Perfecto Perfecto Ya sabía que iba afuera Fue bastante cerca Pero ya sabía que iba afuera Pero había que terminar ahí la jugada Así que perfecto A ver Mira, presionando muy arriba Muy importante Bueno, ahí Miranda ha pasado de todo El tío Estaba ahí al lado de la jugada Y vamos a dicho No, no, yo aquí Ni salto Bien Godín cerrando Ahora tiene que ser Mario Perfecto Vamos a ver A Smysteiger Puede haber falta No la señala Y la pierdo La pierdo Vamos a ver Porque Los que habéis jugado A PES 2014 Fijaos el pase que iba a meter Cuando llegan aquí al área Son súper peligrosos Súper peligrosos Muy buen balón Me quito la presión Y para encima Pues fijaos La que le meto yo a ellos Bueno, vamos a presionar a Neuer Así que muy buen balón Vamos Adrián Toca Eso es Vamos a abrir aquí Vamos a buscar a David No, al final se la dio a Diego Costa No entiendo muy bien por qué Vamos Diego Vamos David No era mala No era mala Pero La pillaron Grande Mario Vamos Diego Muy flojo Muy flojo Neuer Pensé que iba a estar un poco más apretado Qué pena Si lo sé me giro mejor Vaya, vaya, vaya Otro buen salto Vamos Adrián Buen pase para Costa Vamos Diego Vamos Diego Sí señor Qué gol Qué gol acaba de meter Madre mía No me lo creo ni yo Totalmente a propósito También os lo digo Aunque parezca así un poco churro el gol Fijaos A ver si lo hemos repetido Ahí está Diego Ahí que no se parece en nada Pero bueno Me da igual Me da igual eso Fijaos Fijaos como Diego Costa Está en el centro Ahí veis que tira el desmarque Yo lo estoy viendo en ese momento Entonces lo selecciono Le meto el pase Y aquí bueno A bote pronto Lo único que quiero es rematar Para ver si pasa algo Y bueno Tengo la suerte de que Neuer no sale muy bien Aunque es un balón complicado Y Diego define Perfecto Bueno 0-1 Madre mía Yo creo que lo merecía Y nos ponemos en una situación Muy buena en el partido Porque además Estamos ya en el minuto 70 Les acabamos de meter un gol en su campo Y esto sí que importa Porque si Quedamos 0-0 Por ejemplo En nuestro estadio Y si nos empatan ahora Pasaríamos Es el valor doble Del gol fuera de casa Así que muy importante el gol Y además Lo que os decía antes Estamos ya Bueno En la parte final del encuentro Bueno Atención Bien Filipe Perfecto A ver si ese balón no sale Sí, sale Bueno De momento no voy a hacer cambio Voy a esperar Hostia Uff Perdonad por el hostia Pero es que pensaba que Bien 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 Coque Bueno No estaba mal el pase No lo he hecho bien con Villa Me he metido demasiado Bueno 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 Ahí está El empate Qué golazo Madre de Dios Qué gol me acaba de meter El Bayern de Múnich Pero Pero Dios mío Cómo Cómo Dominando el partido No habían llegado en toda la segunda parte Y lo que os digo Y hagan Fijaos lo que hace aquí Creo que es Goche Que las lleva haciendo todo el partido Fijaos Ala Y ahí te quedas La pasa de cabeza perfecta Y aquí ya Es que Yo ya canté el gol Pero Pero De hecho No sé ni por qué Lo canté Porque Era bastante difícil Meterlo por ahí Pero Pero vamos Ya os digo que tiene mucha calidad Cuando llegan ahí Fallan muy pocas cosas Y ahí está Bueno Pues Todo lo que estaba explicando antes Se queda todo en poco La verdad Un poco en saco roto Vamos a Adrián No Me equivoco Bueno Pues voy a aprovechar Para hacer el cambio Vamos a ver cómo están primero Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Vamos a ver Mario Pues Coque Coque está bastante fastidiado Mira Voy a Voy a poner a A Tiago Que parece que Puede cumplir de media punta ¿Por qué no? Y voy a poner A Leo Baptistao Por Adrián Que también está un poco Cansadillo Todo lo demás Lo voy a dejar como está De momento voy a dejarlo así Si acaso Cambio a Tiago O Por Gabi Es lo único que se me ocurre Ahí están los dos cambios Espero que se me efectúen Normalmente Ahí está Vamos presión Vamos Villa que se ha venido al centro No sé muy bien para qué Vamos Diego Bien Miranda Vamos el balón para Diego Costa Buenísimo Vamos Diego Vamos Diego No La que saca Neuer Dios mío La que acaba de sacar Neuer Balón para Gabi Diego Costa de nuevo Leo Que viene fresco Gran jugada Vamos Felipe La pone La saca Decido no tirar con Gabi Que prefiero crear una ocasión de peligro Más por aquí Vamos Villa Golazo de la vivienda Madre mía No sé ni decir el nombre ya Creo que ha sido Villa Sí, ahí está Qué golazo Qué golazo Qué buena jugada Qué bien lo ha hecho Leo No me lo creo Leo no me lo creo Leo no me lo creo Madre mía Ahí está el público Fijaos He decidido no tirar He hecho bien He hecho bien Ahí se la pasa a Felipe Luis Bueno la anterior Era la de Leo Batistado Es verdad La que se gira Y le mete el pase al hueco Esto es una jugada más normal Pero fijaos Cómo se la come el defensa Y el portero que se queda Como una estatua Mira es que no se mueve Ni para mirar el balón Bueno gracias Gracias Neuer Golazo Golazo Bueno me ha gustado Me ha parecido un buen gol Y aparece Villa Sí señor La pareja Últimamente de moda Villa Diego Costa Están metiendo muchísimos partidos goles Bueno 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 Esto ya pinta mejor Incluso con un empate os diría Aunque me empatasen ahora Les he metido dos goles en su campo Buen pase Vamos Villa Vamos Villa Vamos Villa Madre Neuer Que está haciendo un partidazo Las que me ha sacado Quitando un poco El segundo gol Que yo creo que se queda parado Porque el primero Aunque a lo mejor De la impresión de que es de otra manera Es difícil eh Esos balones que vienen botando Vamos a Mira Mario Suárez Perfecto Vamos Mario Juanfran Hay que terminar Bueno Hay que terminar Me parece que va a corner Estamos rozando ya el minuto 90 Esto se está acabando No saque de puerta al final Vaya churro que se ha tirado Juanfran entonces Porque madre mía Vamos a ver Uff que bien Tiago Mal Me ha cogido Uff Pues ha cogido rosca al final Estaba mal situado Pensé que iba a girar mejor Fijaos Ahí se gira De manera digamos horizontal En vez de en diagonal Y el tiro pues queda flojo Aunque ha pasado muy muy cerca No recuerdo cuánto ha añadido Vamos a ver si lo pone Ha añadido tres Y va uno Todavía queda eh Todavía hay partido Así que Buen salto Vamos a presionar a Robben Y a Gotze Porque el tío Ahí está Müller y Gotze Madre mía Ahí está Mario Gotze Vamos Courtois Vamos Courtois Sí señor Bueno pues para arriba Para arriba Porque esto se acaba O eso creo Sí, sí, sí Se acaba Perfecto, perfecto Bueno pues 1-2 finalmente Gran resultado Gran partido Creo que Os diría Me parece está corto el resultado Si estáis viendo las estadísticas Al final he acabado con más posesión Un poco más Bueno se nota más Antes era 51-49 en la primera parte Ahora 55-45 Y además fijaos Es que ellos han tirado 3 tiros a puerta Los 3 han ido entre los 3 palos Y Y han metido un gol Un golazo la verdad Auténtico Los otros 2 fueron bien flojitos Para Para Courtois Y yo he tirado 13 veces de los cuales 9 han ido entre los 3 palos 2 cornes Ellos 0 Bueno En fin Centros 9 Y ellos ninguno Vamos que Que yo creo que el partido Ha sido mucho mejor He quedado en muchas más ocasiones Creo que es merecido Incluso Si me hubiese llevado un 1-3 No hubiese pasado nada Yo creo que hubiese sido El resultado más justo Pero bueno Me voy con un 1-2 Contento Muy contento Vamos a ver aquí A los jugadores A ver que notas les ponen Bueno Diego costa un 7 A ver Había un 6-5 Bueno Bueno Esperaba más notas La verdad Cago en la leche Pues nada El siguiente partido Ya será La vuelta de esta Eliminatoria La jugaremos En el Vicente Calderón Que va a ser que no Porque no está el estadio Pero bueno Ya me voy a imaginar yo Que es el Vicente Calderón Y Y nada más Esperemos pasar la eliminatoria Parece que pinta bien Aunque Sigue siendo un resultado ajustado Quiero decir Si a ellos les da por ganarme 1-2 Por ejemplo Me empatan Si les da por ganarme 0-2 Me ganan la eliminatoria Y luego 1-3 O 2-4 2-3 también A ver Que me vale 0-0 Me vale el 1-1 Pero a partir de ahí ya O bien O bien todo empates O bien ya La victoria les vale A ellos Así que nada más Nos vemos en el próximo Y lo que os decía antes Voy a intentar grabar En cuanto pueda A ver si me deja Conami Grabar Liga Master Online Ya sea en live o no Que yo tengo intención De hacerlo en live Y nada más Hasta la próxima Chao La victoria les da por ganarme